Bueno, monseñor, le agradezco su gran generosidad acompañándome a visitar a los enfermos. Su bendición habrá obrado en muchos más mejoría que cualquier medicina. A veces viene bien aproximarse al dolor para comprender las pruebas que nos manda nuestro señor. Pruebas demasiado duras en ocasiones. Sí. Resulta complicado comprender los designios del Altísimo en casos que generan tanto sufrimiento. Por eso tenemos que agarrarnos a nuestra fe, confiar, confiar en el señor. Su voluntad siempre tiene un sentido, aunque los pobres humanos no lo veamos. Así es, así es. ¿Y qué otras iniciativas tiene la parroquia para atender a los más necesitados? Mi tiempo es valioso. Pero ya que estoy aquí, me gustaría aprovecharlo plenamente. Padre. Disculpe, monseñor. Estaba distraído. ¿Hay algo que le preocupa? Sí, monseñor. Necesito su consejo en un asunto muy complejo. ¿La escucho? Verá. Recibí información de una moribunda. ¿Durante el sacramento de la confesión? No, pero se produjo mientras le administraba los santos óleos. De cualquier manera, fue una confidencia, algo que atormentaba a la hermana, porque se trataba de una religiosa. Le hablé de ella. Sí, sí, algo recuerdo. La monja de la orden misionera. Sol Amparo, ¿verdad? Me preguntaba cuánto tiempo me iba a tener con la intriga. Pues, esta madre, Amparo, me reveló un secreto que ella conoció por boca de una íntima amiga suya, fallecida a su vez. ¿Un secreto? Uno terrible. ¿Recuerda a doña Rosalía Feijó, la feligresa que vino con la señora marquesa? ¿Sí? Pues, su esposo, Félix Novoa, le fue infiel con una amiga íntima de la familia. La misma amiga de la madre Amparo. Y fruto de esa relación, nació una niña.